La incógnita detrás de la mujer que convertirá en padre a El Yaqui ¿Han escuchado la última noticia sobre Luis Alfonso Partida, mejor conocido como El Yaqui? Resulta que El Yaqui, ese cantante que nos ha hecho bailar y cantar con sus rolas de música regional mexicana, va a ser papá, sí, como lo escuchas. Pero aquí lo interesante es que nadie, o al menos los fans, nadie sabe quién es la mamá. Es un gran misterio que tiene a los fans intrigados completamente. Desde que terminó su relación con Nicole Pinila, El Yaqui ha sido un libro cerrado sobre su vida amorosa. Entonces cuando soltó a la bomba de que iba a ser padre, todos quedamos con la boca abierta. ¿Quién será la misteriosa mujer que ha conquistado el corazón de nuestro querido Yaqui? Hay rumores, claro, como siempre los hay. Algunos dicen que podría ser Kenya Márquez, una chica que no es famosa ni nada por el estilo. Pero honestamente, nadie sabe nada, es todo un enigma. Lo que sí sabemos, es que El Yaqui está más feliz que nunca con la noticia. Imagínense, va a ser papá de gemelas. Pero a pesar de la alegría, ha decidido mantener en secreto quién es la futura mamá de sus niñas. Y claro, eso nos tiene a todos mordiéndonos las uñas de curiosidad. ¿Será una fan, será una amiga de años, o alguien completamente nuevo en su vida? Solo el Yaqui lo sabe, y mientras todos estamos aquí especulando y creando teorías, el Yaqui sigue con lo suyo, preparándose para ser papá y, por supuesto, haciendo música que nos encanta. La verdad es que, sea quien sea la mamá, lo importante es que esas gemelas van a tener un papá genial. Y a nosotros los fans, solo nos queda enviarle montones de buenos deseos y esperar a que algún día decida compartir más de esta nueva aventura. Así que recuerda, la vida de los famosos siempre nos da de qué hablar, y la del Yaqui no es la excepción. Entre música, amor y misterios, nos tiene a todos pegados a sus noticias. Y aunque por ahora no sepamos quién es la mamá de las futuras gemelas, lo que sí sabemos es que el Yaqui está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida. ¡Felicidades, Yaqui! Estamos ansiosos por conocer a esas princesas y, por supuesto, por seguir disfrutando de tu música. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Felicidades, Yaqui!